Música Vuelve de lo que pudo ser, es velado el amanecer Y ese beso que imaginé, no es abrigo sobre tu piel Queda una lágrima en el cristal, y en mi sombra tu claridad Tu mirada en la inmensidad, sumergida en soledad Pero tu amor vive en mi, y aunque tu siempre has jugado Con el amor que yo te he dado, tu no vive ausente No le puedo solucionar esa parte Gracias Cuidado 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 Noche sin entender, una luna en su desnude, ya no tiene razón de ser Solo quiero volverte a ver, sigue la huella que oculta el mar Una pena de arena y sal, nadie deja en cualquier lugar, las promesas que se dan Pero tu amor vive en mi, y aunque tu siempre has jugado Con el amor que yo te he dado, no vive ausente ni olvidado Porque tu amor vive en mi, y aunque tu siempre has jugado Con el amor que yo te he dado, ya nunca mas te irás de mi Pero tu amor vive en mi, pero tu amor vive en mi Dame tu amor, soy tu amor Juan Marcelo Chávez, ganador de la, propietario, ganador de Dandy Ganador de la segunda cajera en el Iporo, Haga Show, felicitaciones Juan Gracias, muchas gracias ¿Cómo viste la cajera amigo? Y yo estoy a la mitad de la cancha y veo cuando mi caballo viene como medio cuerpo, un cuerpo atrás No aprecio bien por la gente y lo veo que la engancha y la entra prende Digo yo, donde a él la veo que empezó a echar, ya era mía Si no me llevaba a cortar hasta los 200 que se tenía que volver ya ¿A qué le dedica el triunfo a mí? Y a todos los amigos de él Roberto Armento, Haga Show, ganador con Dandy en la segunda El Iporo, Haga Show, felicitaciones Roberto Muchas gracias ¿Cómo viste la cajera, vos que fuiste a la monta de aquí? Si, la voy perdiendo el mismo La que llegaron un poco abajo, no largó bien Y ahí bueno, siempre vino segundo, segundo, segundo Está faltando 50 metros Abro un poco de la nariz de él y se pone a concierto Faltando 20 metros, ya viene dominando bien ya Si se dura la cajera Si, pero bueno Hay que le dedica el triunfo a ver De todos chavales Para todos, para todos Como en tus caricias cubriendo el frío Cuánto amor me da todo a mí Es que es la luz de tus ojos Que me da vida a toda prisa Y alivia mis heridas tu sonrisa Quiero quedarme así No tengas miedo